Estos días, además de ser una muy buena oportunidad para fomentar el consumo inteligente e impulsar las actividades productivas, también abren la puerta a la comisión de conductas que pudieran afectar la integridad de la población y constituir actos delictivos. Es por ello que llevamos a cabo un despliegue operativo de prevención, protección y reacción en los 125 municipios del Estado de México, para garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias mexiquenses. Queremos que se sientan seguras al salir y disfrutar de esta jornada especial comercial. En lo particular, para el Valle de Toluca habrá una movilización de 341 elementos en 104 puntos comerciales, para brindar atención a una afluencia aproximada superior de 158 mil personas. De la misma forma, se desplegará un cordón de seguridad con unidades fijas y cercos virtuales en vialidades y carreteras de alta afluencia vehicular. Hoy, es la primera vez en tres años que el sector económico vivirá una temporada de fin de año normal. Es la primera vez, desde el inicio de la pandemia, en que esperamos recuperar ventas, generar ganancias y, en muchos de los casos, saldar deudas. El territorio mexiquense concentra un punto especial para la recuperación económica del país, por el número de unidades económicas que se tienen, pero también por los competidores aquí asentados, somos y siempre hemos sido referente de lo que sucede a nivel nacional. La derrame económica que genera el buen fin, hace que valga la pena el esfuerzo de todas nuestras corporaciones policiales. Cada persona, familia o grupo social que decide aprovechar estos descuentos y las promociones que genera el sector comercial, provoca la reactivación económica. La actividad que se vio sumamente afectada en los años anteriores por la pandemia. Invito a toda la sociedad a que seamos responsables, a prevenir el delito, tomando en cuenta que la información que promueve el Estado de México es la verídica y la correcta. Seguridad que hoy tenemos en el Estado de México, gracias al trabajo de la Secretaría de Seguridad, quien procura no solo a los consumidores, sino también a los empresarios grandes y pequeños. Como emprendedores, y especialmente para las mujeres, sentirnos seguras es la clave para mantenernos enfocadas en nuestras actividades y ser más productivas. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.